Buenas tardes, mi nombre es Lucero Vargas y competí en la categoría de 21 kilómetros. Estuvo súper entretenido, estuvimos todo agradable, aunque la mañana es súper helado así. Pero en esta fecha es medio complejo, costó un poquito partir, pero por el estilo más que nada era una línea de las decisiones, pero no nos pasó súper bien, al menos. Es igual que hagan este tipo de competencias, que aquí, sobre todo en la región, hay muchos deportistas que les gustan, el atletismo, correr en familia, como sea, competir. Y eso, súper felices. En cada competencia que haya, mientras más gente, mucho mejor, porque así se incentivan más, sobre todo los jóvenes, adultos, aquí no hay edad, así que adultos mayores, niños, todo. Así que invitarlos porque es muy bonito y aprovechar sobre todo los bienes y que nos acompañen es más agradable para correr al aire libre. Mi nombre es Francisco Duarte, competí en los 21 kilómetros en todo competidor y soy de San Antonio, de la quinta región. La vez que vengo para acá, vine a visitar a mi amigo que es Claudio, que vive en Coyante, y bueno, me invitó, una muy linda experiencia, mucho frío en la ruta, no estoy acostumbrada a este frío, incluso un descarga frío. Así que corrí muy abrigado, con calzas, doble colera, guantes, gorros y, no, muy bonita experiencia, el recorrido hermoso, la escarcha en el piso, ver todo con algunas partes con nieve, escarcha, eso fue lo más lindo, una nueva experiencia que ha hecho. Lo tienen que aprovechar en todas las instancias donde hacen deporte, donde hacen actividades, ya que en muy pocas partes hacen este tipo de actividades. Y nada, pues invitar a la comunidad de acá que haga deporte, ya que el deporte es bien.